Las buenas noticias llegan para la parte más sur de Costa Rica. Les hablamos de la comunidad indígena de Punta Búrica en el cantón de Golfito. Esto porque tras años de luchas al fin se comenzó la construcción de un camino. La obra la lidera la Municipalidad de Golfito. Se trata de 48 kilómetros entre Alto Conte y Punta Búrica, de los cuales ya ocho ya están trabajados, por lo que pronto el acceso será para vehículos 4x4. El día de hoy nos sentimos sumamente complacidos, orgullosos, contentos de este proyecto porque es un momento histórico muy esperado por toda la comunidad de Conte Búrica. En realidad la Municipalidad de Golfito ha puesto todo su empeño a la par de algunas otras instituciones y de personas que también se han sumado para que el día de hoy sea una realidad el inicio de este proyecto. Ya nuestros compatriotas una vez terminado este camino no van a tener que salir más por el territorio panameño y con ello se van a evitar problemas migratorios y obviamente van con eso poder ser atendidos en los hospitales en nuestro cantón o ya sea en el sector de corredores. Entonces para nosotros es sumamente histórico este momento, la apertura de este camino tan esperado por estas comunidades. El proyecto es grande y comprende muchas comunidades. Hoy nos encontramos acá en Alto Buriquí, de aquí pasaremos a Caña Blanca, de Caña Blanca a Carona hasta llegar a La Peña. Entonces son 48 kilómetros en total, pero en estos momentos se van a hacer 40 en razón de que ya tenemos 8 prácticamente que se habían venido abriendo de lo que era Alto Conte acá a Buriquí. Entonces en realidad hemos tenido muchos contrapies en ese sentido, que en estos momentos no podríamos estimarla porque lo estamos haciendo por administración. Entonces lo que esperamos es también que otras instituciones del Poder Ejecutivo, el MOP, en su momento vamos a tocarlo a ver si es posible de que se conviertan en nuestros aliados para poder en forma conjunta mediante un convenio tener esa colaboración. Y si no, pues la Municipalidad de Golfito tiene el compromiso, como creo que lo asumimos desde el primer día de la administración y hoy es una realidad. De verdad que han sido tres años de lucha. La trocha tiene prácticamente que abrirse. Prácticamente, es una calle que hay que hacerla, es una trocha que inicia hoy, ¿verdad? Posteriormente se hará todo lo que es el lastreo, ¿verdad? Habrá que colocarle lastre y obviamente ya con el resto de la maquinaria pues irlo trabajando. La intención es que el camino quede completamente listo para que al menos de inicio vehículos 4x4 puedan pasar sin ningún problema. Cerca de 3.000 personas, entre ellos indígenas noves, son los beneficiados. Estoy muy contento con esta apertura, este camino. Históricamente, por primera vez se va a unir un pedazo de Costa Rica a Costa Rica nuevamente, ya que no contábamos con vías de comunicación. Y realmente en este momento estamos uniendo ese Costa Rica para que tenga derecho al acceso y a todos los servicios públicos del Estado. Y igualmente agradecerle a todas las personas que han colaborado con nosotros para que este camino sea una realidad. Mami, muchas gracias por su apoyo, Lara. Agradecido con usted y con la municipalidad. A esta ruta le esperarían poner el nombre de Amor y la Amistad, pues los trabajos comenzaron el 14 de febrero. Coincidimos en el nombre. Creo que coincide el día de hoy un 14 de febrero importantísimo y ponerle el nombre a esta ruta, la ruta del Amor y la Amistad. ¿Qué te parece? Excelente, excelente nombre, ya que este primeramente está uniendo muchas personas y cabe mencionar ese nombre el día del Amor y la Amistad. Yo creo que le cabe ese nombre a la ruta que hoy empieza para Punta Borica. El proyecto arrancó, es mucho lo que se tiene que hacer, pero esperan que pronto esté listo el acceso.